En el proceso de establecer el pago justo de los impuestos, tú y la dirección de aduanas ayudan a construir calles, canales de riego, escuelas, hospitales, puentes, carreteras y caminos vecinales. Porque con lo que recauda en aduanas, el gobierno paga las obras que necesita el país y combate la pobreza y el desempleo. Ahora en aduanas, trabajamos con honradez y eficiencia para que como importador quede satisfecho y orgulloso de contribuir al bienestar nacional, pagando tus impuestos. Ahora en aduanas, construimos el progreso respetando el arancel. Dirección General de Aduanas